¡Ay, Dios mío! ¡Sinmo, Señor! ¡No te vamos a ganar! ¡Lo sin menos! ¡A lo sé! ¡La gente va a ganar! ¡Veamos un gran poder! ¡No te va a ganar! ¡No te vamos a ganar! ¡Veamos un gran poder! y la limón y sin ser de la fuerza y monstruos a la luz 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 después de escuchar la gloriosa vota de nuestro hilo nacional vamos a pedir al señor Helmer que venga a darnos las palabras de bienvenida bueno en la categoría regional nos están diciendo que si por favor se colocan en primer lugar Cacerío Costa Azul en segundo lugar Cacerío El Quinto en tercer lugar Cacerío Parra de Santiago en cuarto lugar Cantón Cuayapa abajo luego en quinto lugar José Antonio Salaverría y en sexto lugar San Antonio en medio pedimos que se coloquen de esa forma por favor la categoría regional correcto por favor si llamamos por favor a todos los eventos escolares ya que se convirtió en primer lugar que se convirtió en primer lugar para participar en lo que usted hoy hizo como curso en estos momentos las palabras de bienvenida del encargado de este mando evento Don Helmer Don Helmer para quien pido un fuerte aplauso en este momento fuerte aplauso para el organizador de este evento Don Helmer a fuertes aplausos si no no viene si no no empezamos todos en este lugar lo queremos mucho ya en este momento pues estamos a punto de dar iniciar lo que es el evento de las bandas de paz en unos pocos minutos pues se llevará a cabo bienvenido Don Helmer gracias por su presencia muy buenos días a todos gracias por su presencia bueno vamos a dar inicio a este otro evento como muchos saben estamos ya celebrando la tercera vez este evento y esperamos que todo esto lo agradezco para el objetivo lo voy a hacer siempre con el compañerismo todos nos ponemos aquí este día en todos los puntos escolares en los arreglos de los atendidos nos van aportando a las personas algo que no había en este lugar ya que ahora no puede ser y uno de los siguientes días para que todas las personas que nos vengan a participar este show va a haber mucha diversión espero que se entretengan todos y se les agradezco gracias por su presencia y también a las personas de la provincia que nos acompañan siempre y bueno y a todos los que han colaborado del evento también se les agradezco y vamos a tratar yo espero que estén organizados ya como dijimos bueno entonces ahorita estaré yo ahí a los que están ubicados y van a ir llamando uno por uno creo que ya saben bueno ya saben bueno ya saben una de las reglas es 10 minutos de participación muchas gracias muchas gracias don elber por sus palabras nosotros sabemos de esta gran visión así que regalémosle un fuerte aplauso al organizador de este evento gracias los criterios de evaluación de este evento el tiempo de ejecución para cada banda es de 10 minutos por favor los jueces tomen en cuenta el tiempo aspectos a evaluar por el jurado a la hora de la presentación disciplina colorido armonía estos son unos de los aspectos que el jurado va a evaluar ellos ya tienen ahí las páginas para las evaluaciones sí verdad no tienen la página de evaluación sí ok muy bien en el área de cajiporristas se clasificará la expresión por favor señoritas siempre esa sonrisa coordinación creatividad también verdad así que en estos momentos si ya está lista la primer banda comenzamos por aquí tenemos la máxima seguridad del máximo evento que vamos a tener a cabo y como estamos aquí aguantando un poco de sol ah pues sí estaba hasta allá pero hay mucho sol mejor me hice para acá verdad que sí sí ya sé que ustedes son la máxima seguridad ahorita sí ahorita aquí la mera ley aquí tenemos la máxima seguridad del plus integrantes del plus por lo que pueden ver todo alrededor máxima seguridad solo el plus 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 solo plus plus la máxima seguridad tenemos aquí pero lo que no les veo son las escopetas ni los rifles no no es que nosotros no lo utilizamos en la violencia ah bueno son bien pasivas que bueno primero es el triunfo y después va costa azul y después barra de santiago después guayapa abajo barra dicen después va don barra y después después va don barra y barrita así que por favor démosle un fuerte aplauso al primer centro escolar el triunfo le hacemos la invitación para que allí se haga presente ya la pista está para ustedes aplausos por favor aplausos aplausos y ya se puede escuchar viene entrando pues ya lo que es la primera banda vamos a empezar a ver este máximo evento lo cual pues ha reunido a muchas personas en este día y falta por reunirse aquí estamos a la expectativa la expectativa la expectativa de poder realizarle algo por este máximo evento y ya se acabó bien y 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 Un poquito largo, un placerío, un triunfo. Un poquito largo, un poquito largo, un poquito largo. Un poquito largo, un poquito largo, un poquito largo. 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 ¡Vamos! 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 ¡Bravo! ¡Vamos! 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 ¡Un aplauso, por favor! ¡Un aplauso! ¡Para lo que es el equipo! ¡Muchas gracias por la participación! Allá donde está su mente, pues allá donde está la salida...